En teoría, como es habitual, dos carreras en venta de baños, una la de los tres africanos y otra la de los españoles luchando por ser cuarto, pero por una vez la teoría no tuvo que ver con la práctica en el actual cross. El portugués Rui Teixeira fue el primero en marcar el ritmo en cabeza, pero pronto pasaron a mandar los kenianos Vicente Rono y Benjamín Keegan. Apte, el eritreo también estaba en el grupo y entre los españoles David Palacio, Javi García del Barrio y Javi Guerra, el segoviano que dio muestras de encontrarse mejor que nunca y acabó por irse solo en cabeza con Rono, séptimo en el último Mundial de Cross. Ambos se fueron solos, dejando atrás a Apte, Palacio, Keegan y García del Barrio. Vamos Javi, diciendo como no, el apoyo del público, Palacio, que ya decimos, está teniendo una grandísima temporada para David Palacio. Llegó a dar la sensación incluso que Javi, que puso el polideportivo municipal boca abajo, podía ganar a Rono, pero el keniano tenía un cambio más y acabó imponiéndose por delante y del segoviano, del eritreo y del sevillano Palacio, el keniano Keegan y el palentino Javi García del Barrio. Gran carrera que quedará para la historia en venta de baños. Como era hace años, un español estuvo a punto de ganar a los mejores del mundo y el público guardará en sus retinas esta excepcional carrera.